En el 2008, la legislatura de Nueva Jersey aprobó la Ley de Reforma al Presupuesto Escolar tomando en consideración la necesidad individual de cada distrito y de cada estudiante en el estado de Nueva Jersey. El plan tenía como propósito asegurarse que todas las escuelas en Nueva Jersey posean los recursos que necesiten. Sin embargo, dicha fórmula nunca se ejecutó. Actualmente, la mayoría de los distritos escolares están siendo financiados por debajo del supuesto fondo, mientras que otros distritos están siendo sobrefinanciados, lo cual es injusto. El presidente del Senado, Steve Sweeney, y la senadora Teresa Ruiz tienen un plan para remediar este problema. Su legislación crea una comisión especial que encaminaría un plan para aportar una financiación completa para todos los distritos en un periodo de cinco años. La comisión, State Funding Furness Commission, tendrá un plazo de un año para crear dicho plan. Dentro de este plan, el cual estará aislado de la política, llevaría a cabo audiencias públicas y habrá transparencia en el proceso, siempre poniendo las necesidades de los niños en primer plano. Todos los distritos del estado verán su financiación nivelada al 100% y así ayudarán a los niños a alcanzar su más alto potencial. A medida que el plan desarrolla su distribución de forma justa y equitativa, el plan además incluye reducir el impuesto a la propiedad en las comunidades. La educación es la herramienta para el éxito, pero siempre y cuando todos los distritos escolares en Nueva Jersey reciban una financiación completa y así proveer educación y oportunidad a todos.